En Historias con Futuro creemos que la educación va más allá de las aulas. Por eso, en el próximo capítulo, conocerás qué hay detrás del nuevo programa de pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. Se trata este programa de pedagogía de una conclusión muy importante, pues esa importancia está localizada fundamentalmente en lo pedagógico. Historias con Futuro. Un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Viernes 26 de octubre, 9 y 30 pm. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.